Bésame a mí, bésame igual, que mi boca te besó Dame quien decir, que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Me enseñaron el camino del amor Cuando mi orgullo quedó a tus pies Quiero que vivas solo para ti Y que hay un baile por donde yo voy Para que me amas sea más feliz Bésame como en el cielo Dame la luz que tiene tu vida Y las dedos de tus cabios Bésame a mí, bésame igual, que mi locura te diviré Amar, que mi locura te diviré ¿Qué quiere decir? Desofedecí, ándame el gran corazón Que sabes tú de mí, lo mismo que quiero yo Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea más feliz, déjame con crecer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alma, piedra, corazón, al que sabe tú y tú de mí Lo mismo que quiero yo Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea más feliz, déjame con crecer Dame la luz que tiene tu vida, y la tierra que entre tus labios Y eres la locura de vivir y amar, que más de amor interés Y eres la locura de vivir y amar, que más de amor interés Dame la luz que tiene tu vida, y la tierra que tenemos Mi alma sea más feliz, déjame con crecer El desejo de mi corazón La deseja que me invito a llorar La pez de abril Seré tu potera que yo voy No te puedo hallar No te voy a dejar No me voy a dejar Si no te voy a dejar No me voy a dejar Y tú ¿Quién sabe cuándo me harás? ¿Quién sabe cuándo me harás? ¿Quién le puse a seguir? ¿Quién sabe cuándo me harás? 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 ¿Quién sabe cuándo me harás?